Hello amiguis, soy Chamoy y les voy a compartir mis investigations sobre los temas científicos más intrigantes y apasionantes. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué las venas de nuestro cuerpo son azules o verdes? ¿Si nuestra sangre es roja? Antes de que otra cosa suceda, les recuerdo que esta investigación es súper seria y juro contarles toda la verdad y nada más que la verdad con la mano sobre mi libro de álgebra. Nuestra sangre y por lo tanto nuestras venas siempre son de color rojo y esto no cambia never ever in the life. Lo que sí cambia es la luz. No, no pongan cara de what, ahorita les explico. La luz blanca que sale del sol está formada por 7 colores, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y violeta. Cuando la luz entra en contacto con los objetos, todos los colores irris atraviesan estos y siguen su camino, porque son ondas y se tienen que mover, pero hay unos colores que tienen que quedarse en lo más profundo de los objetos y otros que están en címite, como si se quedaran atrapadiux en la superficie de las cosas. Eso es exactamente lo que pasa cuando la luz ilumina nuestras venas después de atravesar nuestro tejido corporal más grande, la piel. O sea, ahí les va la explicación. Cuando nos da la luz del sol en nuestros brazos, que es donde las venas se ven mejor, tipo high definition, los 7 colores de la luz entran en contacto con la piel. Primero pasa el rojo y atraviesa todo sin ninguna bronca. Luego le toca el amarillo, que también pasa bien feliz y contento. Ahora le va al verde, que le cuesta trabajito, pero finally también atraviesa la piel. En este punto es donde todo se vuelve interesante. Cuando el turquesa, el azul y el violeta tratan de atravesar la piel, se quedan ahí atoradines y esos coloriux son los que se reflejan en las venas. Por eso, parece que nuestras venas son verdes, azules o medio moradas. Cuando alguien tiene la piel muy delgadita o sin mucha grasita, el turquesa atraviesa también y solo se queda el azul o el violeta reflejado en las venirris. Es por esta razón que hay personas que tienen las venas más verdes o más moraditas o más azules. Pero eso sí, todas tenemos la sangre roja, así que eso de que los reyes, las reinas, las princesas y los príncipes tienen la sangre azul es una mentirota. Espero que esta investigación les deje súper claro por qué las venas son rojas, pero se ven de otros coloriux. Recuerden pucharle like y suscribirse. Yo soy Chamoy, nos vemos en la next one. Bye.